Repsol ha llegado a un acuerdo con Argentina tras la expropiación de YPF. La petrolera española recibirá una compensación de 5.000 millones de dólares por la nacionalización en 2012 del 51% de las acciones de la entonces filial. El acuerdo cerrado hoy por el Consejo de Administración de Repsol garantiza que el grupo presidido por Antonio Brufau recibirá títulos en deuda argentina con un valor de mercado de 4.670 millones que podrá vender o conservar hasta su vencimiento. También supone la retirada de todos los litigios judiciales pendientes, incluido el arbitraje en el Banco Mundial y la renuncia a futuras reclamaciones. Brufau se ha mostrado satisfecho por el acuerdo alcanzado. Creo que sinceramente iniciamos una nueva etapa más potente desde un punto de vista financiero con muchísima ilusión. Argentina reconoce una deuda de 5.000 millones de dólares que sufragará mediante varias emisiones de bonos y no quedará saltada hasta que Repsol cobre el total. El jueves se cerrarán en Buenos Aires las negociaciones de un largo conflicto que ha durado casi dos años desde que el gobierno argentino decidiera nacionalizar YPF en abril de 2012.